Los tetrápodos que aparecieron hace unos 60 millones de años. A ver, escúchame. En su estado larvario, el interior muy vacioso es a través de la piel. Pero ya cuando están en esta pauta, es por ambas formas. A través de la piel y también por pulmones. Entonces, se hace cuenta que una rana, un sapo, en temporadas de frío se puede meter a un charco o se puede meter a un estante o algo así, o así respirando, porque no lo pueden hacer por la piel. Tiene un sistema circulatorio de doble sentido. Eso quiere decir que una parte del sistema circulatorio lleva sangre oxigenada y la otra lleva sangre desoxigenada, de regreso al corazón. Y si va buleando, va buleando. Tienen presencia de cloaca, igual que con las gallinas. Entonces, el sistema excretor se junta con el reproductivo. Son tres órdenes principales. El anura, que son ranas y sapos. Bueno, se diferencian las ranas de que son más húmedas que los sapos. Estos tienen la piel más reseca y son de hábitos más acuáticos. Estos pueden manejar más del agua que las ranas. Estos presentan una legua muy larga y pegajosa con la cual pueden transformar sus presas. El caudata, que son salamandas y pitones. Estos presentan, bueno, las salamatas tienen mandíbulas para sus presas. Y los pitones son de hábitos casi 100% acuáticos. Casi toda su vida van a estar ahí en el agua. Mientras que las alamandas pueden salirse más, aunque también van a estar en estados húmedos, como en hojarasca, de ojo de troncos y todo ese tipo de cosas. ¿A mí pueden estar en estados húmedos? No, 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 no. Y el quimlopiona, que son las estirias. Son una especie de gusanos que perdieron las patas. Según el propio, tienen los vestigios de las cuatro patas. Pero está bien loco, porque son como gusanos con pulmones. Dice que presentan una membrana iniquitante en el ojo. Este es como un párpado transparente que se mueve alrededor del ojo, para que cuando estén debajo del agua los proteja, y que cuando estén en tierra los perseguen. La alimentación en las larvas, de las ranas y de los sapos va a ser principalmente herbívoras, pero en salamandas dicen que son carnívoras las larvas. En adultos ya casi todos son depredadores y vertebrados. Tienen un desarrollo de los sentidos como más especializados, porque surgen de los peces. Pero dice, por ejemplo, que el glóbulo frontal, creo, se desarrolla más que en los peces para poder percibir olores, y que el cerebelo, que es el encargado del equilibrio, presenta un menor tamaño que el de los peces, porque ya normalmente están tanto en tierra. Tienen el sentido del tacto, del olfato, del oído, del gusto, de la vista, y tienen quimio-receptores en la piel. El sentido del oído tiene una membrana, como esta parte de acá, que los hace percibir como sonidos agudos, como así, sonidos agudos, y que también hacen más, como que le hacen eco al sonido que emiten por sus cuerdas vocales, los hacen más fuertes, por eso se llaman así de... y pues ya sería todo. Otra cosa en los tetrófodos, es que el oído es diferente para los acuáticos y para los terrestres. En los acuáticos son vibraciones laterales, las que perciben y en las tierras son ondas sonoras. Porque los macos tienen una línea lateral, la línea lateral, como los peces. O como los tiburones. Sí, todos los peces, los ocios están... Lo importante que se les pasó es que son camempo y kilotermos, es decir, que la temperatura no la regulan desde su interior, sino desde el agente que regulan la temperatura de los anfibios. ¿Puedo kilotermos? Perdón. Sí. Exacto, visto a mí. A ver, entonces, las roquinas, ¿quiénes son roquinas? Sí.